¿Se escucha? bien ahora porque hace un cachito me aparecía como que mi conexión estaba medio a medio difícil no hay que estar contratando los datos con salva vamos Igualmente lo importante o sea cualquier conclusión o idea fuerte que haya trato de ponerla en el chat o en la pizarra así como decíamos Ayer se cumplió un año Sí, el 11 de agosto, sí, 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 sí Igual es raro, ¿no? O sea el contexto en el que estamos no es para conmemorar pero para festejar la verdad que mucho, ¿no? ¿Cómo pinta la situación ahora y la que viene? Bueno El problema tal me dijeron, ¿eh? ¿Qué? ¿Te cortó todo, Marce? Claro, Marce, eso Ponete con los datos, Marce Mira que acá, mira que en Villorquiza anda bien, ¿eh? No inventé nada No, porque usted es un despacho Eso es despacho Bueno Villorquiza queda lejos de Hurlingham Profe, si su casa es en Hurlingham y está en Villorquiza quiere decir que no fue a su casa Encima cambia el fondo cada dos minutos, algo raro Me encanta el sistema, ¿no? El sistema de la lógica Bueno Entendió Le di mis datos al estilo europeo y así me pagan Eje X y eje Y Hay que darle de comer a los animales, profe, vio cómo es esto No voy a andar en ese contenido Entonces, pará Vamos a lo siguiente, ¿sí? En el eje, ¿sí? Este cruce que hablaba de la nota Entre la supuesta horizontalidad, ¿sí? De algunas redes, pero también el control Lo que decía, no sé quién tiró la idea del tema de los caracteres que te pone Twitter, por ejemplo ¿Sí? Tommy Eso, ¿sí? Moldea La dinámica de la comunicación fuertemente ¿Por qué? Y porque hace que Las explicaciones muy largas No tienen mucho sentido ¿Sí? Y al revés Tenés que lograr condensar O a veces Reducir, si se quiere O Dice llanamente muchas veces Caer en la chicana De Ir a un argumento O tautológico O tautificativo O forzado O lo que sea Incluso hasta una imagen Cuando alguien escribe 280 caracteres Mucho texto Bueno, exacto ¿Sí? O sea, hasta eso Y esas redes Cada una tiene una lógica intrínseca De qué se puede y qué no Qué está permitido y qué no ¿Sí? O sea, cada una se vuelve como un submundo ¿Sí? Lo loco es que No es que También cada red Va a ser un mundo separado de la otra Sino que Las empresas se van comprando entre ellas ¿Sí? Ah, como pasa esto con Instagram Cuando compran Instagram Instagram tenía 18 empleados ¿Sí? El tipo que lo compró en ese momento ¿Sí? Claramente dio el potencial Pero puso a estallar ¿Sí? Porque articuló El uso de una Y las limitaciones de una Lo puso sobre otro ¿Cuál es el problema con TikTok ahora? La autoridad estadounidense Te está diciendo A TikTok Que se lo venda a Microsoft ¿Sí? Qué grande Microsoft Y Llamativamente Si vos lo pensás Que está en Estados Unidos ¿Sí? Claramente serían Lo más Anticapitalista del mundo Están yendo en contra De la propiedad privada De alguien ¿Sí? Pueden hacer todo Los estados Menos teóricamente Ir contra la propiedad privada Y acá este tipo está diciendo No, no Vendé lo que tenés A una empresa mía Acá de este país Que tiene mi bandera ¿Sí? Entonces Lo interesante de esa dinámica Entre monstruos ¿Sí? Acá hay una Una cuestión interesante ¿Sí? Que esto lo propongo acá En la pizarra ¿Sí? A ver ¿Sí? Nosotros nos quedamos ¿Todos ven la pizarra así? Sí Oye Nosotros nos quedamos Básicamente ¿Qué? Se articulaba Lo horizontal Es decir Nosotros participando En redes ¿No? Esta suerte de Teléfono que se arma A veces el teléfono Lo hemos puesto Pero bueno Y cruzado con lo vertical Que es con el manejo De las empresas De cómo Cuándo Cuánto Nos podemos comunicar ¿Sí? Fíjense Todo lo que Comisiona La política De las aplicaciones Que usamos ¿Sí? Ahora bien Eso es lo dado Y eso es el punto de vista Sociológico que aparece En el apunte que les pasé Nosotros como individuos Participando en contextos Que nos comisionan En este caso Nuestra comunicación ¿Sí? Más aún en el contexto De cierre de pandemia Tenemos que manejarnos Con ciertos medios ¿Sí? O sea No podemos reunirnos En la calle No podemos reunirnos Digamos Y con las familias Adentro de una casa Entonces Tenemos que seguir Esas reglas Ahora bien Nosotros Damos cuenta de eso No es que somos Totalmente pasivos No es que a eso Es como Ay no Siempre El eje vertical Va a dominar 100% ¿Sí? Siempre hay grietas Y siempre hay márgenes De posibilidades Para actuar o no ¿Sí? En el caso de En el caso de esta Aplicación ¿Sí? Por ejemplo Zoom Nosotros estamos trabajando Las opciones que nos quedan ¿Sí? Los tipos nos damos En los cuentas de garantía 40 minutos ¿Sí? Las opciones que tenemos Son Hacer lo que hicimos Pagar Que es lo que la empresa Más preferiría Básicamente ¿Sí? O simplemente Cortar la charla ¿Sí? Cortar donde queda Y punto ¿Sí? Entonces Ese margen Si bien está condicionado Nos permite Dentro de todo Buscar una solución Que es Si se quiere Dentro del contexto Que podemos Trabajar El que más nos conviene Que es Reiniciar Y volver a entrar ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto Nosotros actuamos Estamos condicionados Pero leemos ese condicionamiento Y le volvemos a agregar Otro nivel ¿Sí? De actuación ¿Sí? Frente a lo cual Por ahí ¿Sí? Si un montón de gente Hace eso Por ahí Zoom Dentro de un mes Va a decir Che, se terminó Esta posibilidad de De las 40 minutos Múltiples reuniones O reiniciar O lo que sea O solo es Una reunión por día ¿Sí? No, no No solo eso Zoom te permite Duplicar la pantalla Y podés Hackear Aplicaciones como Netflix Póngale Ahí va Sí Es interesante No son muchos Los que se avivaron Ahí Bueno Ahí tenés eso La capacidad De la gente Que busca ¿Sí? Las reglas Los fallos ¿Sí? Las cuestiones No omitidas No omitidas Explícitamente También hacen comportamiento ¿Sí? Yo tomo el caso Más inocente De esta dinámica De trabajo Pero acá el compañero Sí, incorpora Esta cuestión ¿Sí? Que comporta Si se quiere Una Una violación Digamos De reglas ¿No? Más o menos penalizada ¿Se entiende un poco eso? Sí Genial Bueno Esa es Sí Yo traía esta nota A colación de esto Como para entender un poquito Sí La dinámica ¿Sí? Entonces Siempre ¿Sí? Comprendamos ¿Sí? Que al ser Una cuestión Absolutamente dinámica ¿Sí? Pensar sociológicamente Algo Siempre implica Darle la capacidad De acción Y un margen De acción extra Al individuo Nunca Pensemos que el individuo O un grupo social O cualquiera sea Nuestro Nuestro foco de análisis Podemos Nunca vamos a poder Contemplar Todas las opciones Posibles que tiene O qué es lo que va a hacer ¿Sí? Esto se engancha Con otra cuestión Que aparece en el texto Que es ¿Sí? Esperen que voy a borrar esto La diferencia que aparece ¿Sí? Entre Cualquier grupo Organización O persona Tiene acciones ¿Sí? Aplicadas en la sociedad Acciones orientadas Cosas que uno hace Y se obtienen resultados ¿Sí? Dentro de los resultados ¿Sí? Claramente uno tiene Claramente uno tiene Positivos y negativos Sí Deseado y deseado Pensemos esto Básicamente ¿Sí? ¿Resultados deseados? No deseados ¿Sí? Una acción X Que emprende alguien Va a tener Tener resultados Deseado o no deseado El ejemplo Que trabajamos hoy en la mañana Y creo que aplica bastante Es el tema de Tenemos una pandemia mundial ¿No? Se presenta totalmente novedosa El gobierno manda ¿Sí? Como organización Elegida democráticamente Y todo lo que uno tiene Con poder legítimo ¿No? De reprimir legítimamente Manda un encierro ¿Sí? Una cuarentena obligatoria Que ya tiene una cantidad de días Ya sabemos todo ¿No? Estamos todos viendo lo mismo Ahora Ese resultado Obtuvo Algunas cuestiones deseadas Y otras no deseadas ¿Sí? ¿Qué resultados No deseados De esta De lo que dice Hace el gobierno ¿Qué resultados no deseados Me pueden contar Ustedes que vean? Y la parte Causa económico Causa económico Cierre de negocios Bueno El IFE Es básicamente Una respuesta De algo que el gobierno No desea Claramente La educación De los pequeños Nuestras Facultades Sí ¿Por qué El cierre de negocios Era El resultado deseado De la gestión Y lo logró Así que Objetivo cumplido A ver Sin entrar en nombre O en debate Que acá no podemos Saldar Más que Tenemos entonces Caída económica Crisis educativa ¿Qué otro? Una cuestión más A ver Más pintoresca Más puntual ¿Quién se junta En el obelisco? Los hinchas de boca Los tarados Sí Más allá Anti-cuarentena A veces Exactamente Los floggers A veces Los floggers La reacción La reacción más básica Nadie ha visto Un flogger Desde hace Es como el hombre Nadie lo ha visto En décadas Entonces A ver Matías Luis No 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 voy a hacer flogger No Ahí Marce dijo algo Y no se escuchó Ni emo ni poder Matías Y Marce Luis Grandón Marcha el lunes Contra la cuarentena Y bueno Bien por él Sí Ahí lo tenés Al pelotudo Sí Es muy loco Que él Sea la realización De eso Que actuó Es increíble Que él no pueda ver Que todo lo que está Haciendo ahora Él lo graficó Hace No sé Esa película Que tiene 30 años Sí Marce Marce Va a la primaria Fíjense Y yo tenía Yo tenía Cuatro Igual Así que tranquilo Tranquilo No nos tiremos Con el número Bueno A ver La idea es Frente a eso Sí Fíjense Tenemos Los anti cuarentena ¿No? Ahora Fíjense Cómo vamos Desagregando esto Nosotros tenemos Una acción orientada Que es El gobierno Queriendo hacer algo Obtiene ciertos Resultados Deseados ¿Sí? Es decir Menos muertos Menos contagiados Cada 100.000 habitantes Menos muertos Por millón de habitantes Cierto control Digamos Sobre todo Teniendo en cuenta La región Sudamericana Y cómo estaba El sistema de salud ¿No? Genial Deparar el sistema De salud Sí También Todo lo que quiso hacer Que habrá que ver Después Cuánto lo hace Pero bueno Está ahí Ahora El efecto no deseado De esa acción orientada ¿Sí? Es claramente ¿Sí? Una caída económica General Mucho más De lo que ello Acentúa Y las medidas Que toma en torno A eso ATP IFE La tarjeta alimentar Los aumentos Que le dieron jubilados Etcétera Etcétera ¿No? Ahora La crisis educativa ¿Sí? Eso se genera De un modo muy fuerte ¿Sí? Sobre todo en sectores Que son inicial Primario Y secundario ¿Sí? Quizás tenga un impacto Distinto en cada sector Pero Es muy difícil ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente Por ahí no tiene acceso A internet No tiene los materiales Los profesores Claramente no estamos Capacitados para esto Porque nosotros Nos preparamos para esto En enero ¿Sí? O el año pasado O cuando sea Y en lo más Pintoresco Lo más inmediato Que lo vemos ahí Porque hacen lo que no podemos Hacer los demás Lo que no queremos Que es salir Están los antiguos ¿Sí? Profe Una pregunta corta Sí, sí Y ahí no se podría Agregar Como algo no deseado Porque Va de la mano también De la crisis económica O de la caída económica Que es El aumento De la inseguridad De la inseguridad Sí El aumento De la inseguridad Sí, claramente ¿Sí? Sí, sí Espere que lo mando acá Vamos a poner Social A ver No solo es Una manifestación es La Lógica que le Claramente Pero vamos a poner Algo más global Que es El conflicto social ¿Sí? Y adentro vamos a poner Inseguridad Vamos a darle Vamos a darle La inseguridad Vamos a atarla Si se quiere Como una manifestación De conflicto ¿Sí? En este caso Ponele que hay gente Que Gente que está Sin trabajo Necesita conseguir Recursos de alguna manera Y se ve Como en ese contexto Y decide en ese contexto ¿No? Robar o no Ponele que esa sea La explicación Quizás no sea Está muy resumida ¿No? Pero si se quiere Los conflictos sociales Se exacerban mucho En ese contexto ¿Por qué? Porque básicamente Estamos en un contexto En el cual Nosotros arrancamos el día Y queremos hacer De todas las cosas Que queramos hacer Vamos a hacer Solo muy pocas ¿Sí? Eso claramente A nivel individual Y a nivel colectivo Genera Una instancia de Insatisfacción De conflictividad En aumento ¿Sí? Es así ¿Sí? En cada ámbito En el que estamos Vamos a ver Que la gente Está con menos paciencia Estamos Más picante El cruce ¿Sí? Porque estamos Todos más aburridos Más pobres No sabemos Qué va a venir En el futuro No podemos hacer Lo que queremos No podemos ver A la gente que queremos No podemos jugar fútbol No podemos ver fútbol O sea Está todo muy limitado ¿Sí? Es una situación Muy nueva No sabemos Cómo lidiar con esto ¿Sí? Entonces Dentro de estos resultados Obtenidos Hablamos De los anticorrentes ¿Sí? Ahora Adentro de cada uno De estos ítems ¿Sí? La caída económica La crisis educativa La crisis El conflicto social También Hay un montón De individuos ¿Sí? Que actúan En un contexto ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? Todos los anticuarentenas No son iguales ¿Sí? No Porque está El que es anticuarentena Y el que es antivacuna Y el que es Sí Sí Yo opino Que por él Sí De uno De uno No Puedes tener Una anticuarentena Que lo es Por consecuencia De necesitar dinero Entonces tiene que romper La cuarentena Para buscar Medios para subsistir Por ejemplo Ahí yo creo Que esa posición Tendría mucha popularidad Ahora Lo podemos pensar Del otro lado También Y decir Bueno Pero por ahí Todos los antivacunas No sé Si están rompiendo La cuarentena ¿Sí? Entonces El comportamiento Del individuo Es difícil Generalizar ¿Sí? Es difícil La generalización En torno a Reglas Universales ¿Se entiende? Sí Genial O sea No podés generalizar Básicamente No podés Darle un criterio Del 100% ¿Sí? Incluso Lo que estamos diciendo Acá Este esquema Que es Burrúptico De la mente No solo Con el diseño De esquemas Sino Apenas Lo que estamos Empezando A analizar ¿Sí? Siempre deja abierta Y siempre Tiene que tener Puntos de fuga Del comportamiento De las personas ¿Sí? Ustedes Cuando Cuando nos pronunciamos Sobre algo social No podemos decir El 100% De la gente Hace tal cosa ¿Sí? O toda la gente Tal cosa O todos los Hinchas de boca Tal cosa O todas las Mujeres tal cosa Todos los Habitantes de villa Tal cosa Esa generalización Siempre No solo es errónea Sino que se presta Además a una Contra respuesta Muy fácil ¿Sí? O sea Estás descubriendo El plan Digamos Muy rápido ¿Sí? Estamos hablando Del tema De la comunicación ¿No? Uno Con tiempo reducido Que es lo que tienen ustedes En sus medios O en los lugares Donde trabajen ¿Sí? Dejen siempre abierta Una beta ¿Sí? Para potenciar Y enriquecer Si se quiere Con matices ¿Sí? Obviamente Vende mucho más ¿Sí? La frase Compartante Y total ¿Sí? Pero ¿Sí? Es un oficio Que lo van a llevar Toda la vida No se inmolen Detrás de una idea Sobre todo Cuando hablan De la sociedad ¿Sí? 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 Perfecto Genial Bueno Ahora Vamos con Lo siguiente ¿Sí? Vamos a analizar Lo siguiente Borro esto Si yo estaba hablando De reglas Y por qué No hay que seguirlas Es porque Básicamente Tenemos una Casi una tendencia Bastante natural Que esto es parte De nuestra cultura occidental A creer que La sociedad se maneja Con ellos ¿Sí? En el apunte Cuando vean La historia De La historia Del pensamiento sociológico Primero va a haber Un apartado Sobre Revolución francesa Sobre Empezar la sociedad Y después Van a ver Un autor Que se llama Augusto Com ¿Sí? Este se lo toma Como el padre Fundador De la sociología ¿Sí? Bien Lo que el tipo piensa ¿Sí? Lo que pensaba Básicamente ¿Sí? Es Que esto era Muy de siglo XIX Y acá estamos hablando De siglo XIX ¿Sí? Y la creencia más fuerte De este momento Y esto quiero que Lo remarquemos acá ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí ¿sí? Gracias. Este es un breve resumen que lo vamos a analizar mucho más, digamos, cuando lean esta parte del texto, cuando avancemos a la historia, pero esta es como la película y esta es como lo que se tiene que grabar, que viene en la nuca todo el tiempo. En el siglo XIX hay un esquema positivista de pensamiento, es decir, la ciencia es lo más elevado que puede hacer una cultura. Hoy por hoy eso está un poco en boca, pero también tiene cierto análisis. Entonces, Augusto Comte, como parte de su contexto social y de su siglo, el tipo pensaba que las ciencias sociales y las ciencias naturales, la física, podías elaborar una regla y eso explicaba todo el comportamiento de una sociedad. ¿Sí? A esto se le llamó monismo metodológico, mono de uno, entonces es la singularidad de un método para entender todo, todo lo que nos rodea. La naturaleza, ¿sí? Y la vida humana. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Genial. Entonces, esa necesidad de buscar leyes, ¿qué es lo que hizo? Que hubiera observación sobre grupos sociales y que lo que se buscara era inventar leyes. ¿Sí? El objetivo más alto al que se podía llegar vía pensamiento humano era la elaboración de leyes respecto de cómo la gente se comportaba. ¿Sí? Entonces, de ahí y al día de hoy lo seguimos escuchando, esta cuestión de ¿es natural qué? ¿Sí? Nosotros muchas veces naturalizamos, ¿sí? O englobamos o generalizamos comportamientos, ¿sí? No dando la posibilidad del matiz, la posibilidad de, quizás hay un comportamiento que conoce la regla y actúa en contra de eso, un poco lo que veníamos hablando en la pizarra anterior. O sea, va de la mano de lo que siempre decimos, que por algo le pasó o lo que fuera. ¿Viste? No sé, cuando tarda, cuando tarda, no sé, en entrar el auto en la casa, siempre, bueno, algún día la robaron. Y sí, era como que era natural que en algún momento le iban a robar. O, ¿viste? De moda que se puso de mismo de las mujeres cómo se vestían y todo. Ay, por algo le pasa, ¿viste? Sí, sí. Eso, hay dos situaciones. La situación que habla sobre la cuestión de inseguridad, ahí sí, si querés, podés aplicar esto, porque no hay constatación de cuánto tiempo tenés que tardar en entrar el auto o no. ¿Sí? O sea, eso es como, es una, sería una cosa bastante difícil de medir. Ahora, lo otro, ¿sí? Lo que está haciendo, no solo es una naturalización, sino que es una naturalización en un sentido negativo sobre ese... Negativo. Claro, ¿sí? ¿Por qué? Lo que está naturalizado, en ese caso, es que tenemos que pronunciarnos o tenemos que analizar cómo la víctima se vistió, ¿sí? Siendo una supuesta carnada o no para un hecho violento, un hecho de abuso. ¿Sí? O sea, naturaliza, que está mal, pero naturaliza una situación que es negativa, que es doblemente peor. ¿Sí? Claro. Ese es el tema. Y esas naturalizaciones que hacemos están a la orden del día, y no es que solamente las decimos nosotros. También, ¿sí? Operan sobre personas que están más formadas. Operan sobre vicales, operan sobre abogados, operan sobre jueces, ¿sí? Operan sobre los medios, sobre todo. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día, cuando el Ministerio de Salud habilita los entrenamientos de fútbol, ¿sí? Obviamente, porque para nosotros, en nuestra Constitución, es natural que sea fútbol de varones, ¿sí? También aparece la excepción de, se abren los entrenamientos para fútbol femenino, ¿sí? Ahora, en un diario, ¿sí? No dijo que se habilitaban los entrenamientos para fútbol femenino. Un diario tituló que la presión, ¿sí? De las referentes, como esta piba, Maca Sánchez, como una referente de fútbol femenino, no sé si me confundo, bueno. Que la presión, la puja, la presión de esta mujer, había hecho, había forzado a que le abrieran la posibilidad de entrenar, ¿sí? Claramente está poniendo en un pie de inferioridad, ¿sí? A las mujeres, porque ellas tienen que empujar y hacer rosca, por ejemplo. Porque como que, es como si no lo merecieran, ¿sí? Como si no fuesen trabajadoras del fútbol, como son el resto de los futbolistas. ¿Sí? Entonces, ahí era una naturalización, ¿sí? Que pega muy, muy fuerte. ¿Sí? Y esto, en los medios, circula muchísimo, sobre todo, con esta capacidad que veíamos hoy en el eje horizontal de comunicación. ¿Sí? Una persona dueña de una empresa, que tiene mucha difusión a nivel de comunicación virtual, ¿sí? Puede articular un sentido de naturalizar muchas desigualdades. ¿Sí? Entonces es fundamental. ¿Sí? Romper las ideas más naturales, ¿sí? Más articuladas en nuestra concepción, ¿sí? En general es un buen ejercicio. ¿Sí? Nos permite repensar algunas cuestiones. ¿Sí? En especial cuando tenemos, en este momento cultural, estamos todo el tiempo cuestionándonos, ¿sí? Los valores y las identidades. ¿Sí? Si es en pos de, si la búsqueda es la apertura, la democratización, la incorporación de derechos, tiene un buen sentido. Ahora, lo interesante es, muchas veces, los sectores más conservadores, más regresivos, también quieren aplicar esa forma de repensar, pero su consecuencia es más discriminación, ¿sí? Y más fragmentación. Eso es muy interesante. Como del otro lado también juega, ¿sí? Eso es lo muy interesante de la dinámica cultural y poética. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí. Juan, Tommy, ¿se entiende esto? ¿Ese? Sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, esa era un poco, ¿sí? Las ideas que más o menos quería trabajar hoy. A partir de, bueno, el TP, que les voy a mandar mañana, ¿sí? Va a ir un poco sobre esto que estuvimos trabajando, ¿sí? Quizás tengan que buscar alguna nota o analizar algo, ¿sí? Eso va a ser como más piola, como fundamentalizar lo que vimos. Y vamos a ir avanzando un poco sobre como grandes escuelas de pensamiento sociológico, ¿sí? Ideas, ¿sí? Que están en un montón de lugares, ¿sí? Pero tienen algún origen, en especial entre fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, son los autores clásicos. Y después, sí, vamos a avanzar con los autores más novedosos y ya enganchándolo con la sociología propiamente aplicada al deporte, ¿sí? Me parece interesante que tomemos comodidades generales y estos conceptos bien básicos para que los podamos aplicar en cualquier situación, sobre todo en la comunicación. Y después ya vamos a avanzar, sí, sobre propiamente la sociología, digamos, del deporte. Pero siempre hay alguna herramienta que les puede venir bien, ¿sí? ¿Dudas, comentarios, algo? Profe, yo ahora le mando el mail. Sí, por favor, por favor, mandame el mail. Escriba acá el mail, por favor, profe. Sí, ahí voy. Sí, así. Aquí se ha puesto, acá. Le estoy dos mando este sitio. Acá. ¿Qué le mandamos nomás? ¿Soy tal? ¿Así ya nos tiene? Exacto, sí, 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 así tengo el mail de contacto, y yo ahí les mando los materiales y el TP, ¿sí? Profe, vio, no sé si escuchó, vio la pelea que tuvieron ayer, Esper, con Feiman. No le di click, me apareció el video recomendado, ¿sí? Sí, pero sí, 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 sí. Hablo un poco de la puja que viene, digamos, yo creo que el año que viene va a estar, ahí va, el mail a echar. Yo creo que el año que viene, lamentablemente, estamos sirviendo cada vez más estas discusiones que realmente, si uno dice qué política pública discutieron, o qué cosas interesantes dijeron, nada. No, nada. ¿Sí? Pero, están ahí, tienen repercusión mediática, ¿sí? Están muy lejos de intentar hablar de alguna verdad, o de alguna propuesta, o de alguna idea futura. Pero, se están pasando, de hecho, Esper le dice, ¿no? Como va a hacer el duelo, como estás triste porque Matri perdió, tenés que terminar de hacer el duelo, una cosa así, como que lo chicanea por ese lado. Que es muy gracioso, ¿sí? Pero, hace de cuenta como, primero, como si estuviéramos en la mejor situación del mundo, que no la es, y segundo, evita hablar de lo fundamental, tanto de lo de ahora, como de los juegos de Matri. ¿Sí? O sea, ese es el tema. O sea, la discusión mediática, creo que se va a venir como muy complicada, muy sucia, muy chicanera, y me parece a mí, espero que no, pero me parece que, con la crisis económica que se viene, va a estar muy corrida a la derecha, ¿sí? O sea, esta discusión que hubo con el jubilado este que... Que mató al chorro. Que sigue al ladrón, ¿sí? Y se ve en el video cómo lo mata, supuestamente. O sea, estuvimos discutiendo una semana en torno a eso, y, en general, las visiones, esto, las visiones sobre ese hecho, naturalizan, generar un grado de violencia, y un grado de discriminación fuerte. Es un tema. Perfecto. Bueno, ahí tienen el mail, ¿sí? Escriban al mail, los que no me hayan mandado la dirección, mándenla. Yo creo que mañana, más tarde del viernes, les mando el TPE, en total tienen, nada, tienen 10 o 12 días para hacerlo, y cualquier cosa me escriben, ¿sí? O me mandan un WhatsApp, como diciendo, bueno, che, no entendí esto. No entendí esto, o quiero hacer esto, o podemos ir, chau, hablando de las ideas ahí, ¿sí? Perfecto. Ok. Bueno, nada, les mando eso, y bueno, buena semana, que termine bien. Chau, profe, hasta luego. Chau, profe, hasta luego. Hasta luego, hasta la vuelta. Chau. Chau, profe.